Y el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, afirmó que están a la espera de las autoridades estadounidenses para la extradición de Argenis Contreras, principal imputado por el asesinato del abogado Junior Ramírez Ferreira. Está tramitándose, sigue a la espera de que las autoridades norteamericanas tomen una decisión. Recientemente, como ustedes saben, le fue negado la solicitud de asilo que había pedido. Eso es una buena noticia, es decir, no le estarán dando un asilo. Y ya es cuestión de tiempo, tiempo que decide el gobierno norteamericano y que respetamos para que lo envíen a la justicia y enfrente todos sus hechos acá. Jan Alain Rodríguez saludó la decisión de una corte de Estados Unidos de rechazar la solicitud de asilo que hizo Contreras.